Elecciones de Rectoría UACH 2021-2025 Pueden participar los académicos titulares, asociados y auxiliares. Recuerden los requisitos de accesibilidad para ejercer el derecho a voto en proceso. Tener activa su cuenta de correo electrónico institucional es la vía oficial por la que recibirán el link para ingresar al sistema virtual receptor de sufragio y la clave de acceso que permitirá validar la emisión del voto. Esta información fue enviada a las y los electores el viernes 4 de junio. Si aún no lo han recibido, deben escribir a elecciones arroba uach.cl Recuerda que también debes tener activo tu usuario y contraseña de los sistemas institucionales como Ciacad, Cileduc MD o Info Funcionarios. Y si no lo tienes activo el correo UACH o no cuentas con usuario y contraseña para los sistemas institucionales, debes escribir a mesa de ayuda a ti, arroba uach.cl, especificando en el asunto votaciones electrónicas. Verifica tu correo, tu participación importa. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos Hola a todos y todas, y todos también los que nos están escuchando nuevamente en un programa radial, de la Asamblea Comunal de Aldivia, la Bandura Rebelde, este programa producido por la y los compañeros que componen la Asamblea de Can Valdivia. Y hoy día nos toca también un tema muy importante también, contingente, igual que se ha tomado también el espacio público, y que ha sido levantado también por diversas organizaciones sociales, territoriales, barriales y asamblearias, que es el tema de los presos políticos, de la revuelta, y también los presos políticos de Mapuche también, y también de otros episodios históricos de resistencia popular. Y al mismo tiempo también que eso está anclado también al tema de los derechos humanos, y cómo también se pueden abordar ese tema que ha estado presente, producto de las manifestaciones sociales, en la Constitución, en el proceso constituyente. Entonces en este caso, para conversar sobre este tema, nos acompaña Jordan Bienlaf, que también es compañero acá de Valdivia, que es parte del Observatorio de Derechos Humanos Los Ríos. ¿Cómo estás, Jordan? Hola, Ignacio. Muy bien. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se te escucha perfecto. Muy bien. Aquí estamos. Y también nos acompaña la compañera María Rivera, que es constituyente, electa, por la lista del pueblo, del Distrito 8, que para los que no escuchan acá en Valdivia, son Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil y Chilecura. Si es que no me corrige la compañera. ¿Cómo estás, compañera? Hola, muchas gracias. Perfecto. Son esas ocho comunas. Muchas gracias por la invitación y acá estamos dispuestas a conversar. ¿Cómo está el clima por allá, compañera? Que acá está lloviendo, acá. Oye, acá anunciaron unas gotitas, pero no, hoy hizo calor. No, no pasa nada por acá todavía. Ya. Así que disfruten la lluvia. Yo sé que llueve mucho por allá, pero igual es maravilloso. Sí, o sea, por lo menos nosotros estamos acostumbrados también al temporal. Un poco para entrar ya en el tema que nos convoca, bueno, tanto ustedes como la lista del pueblo han tenido una posición bastante firme y concreta respecto a los presos políticos. Me imagino también que el Observatorio de Derechos Humanos también tiene una posición al respecto. Y un poco para igual contarles a los que nos están escuchando por la señal online, 90.unidad.fm, para los que nos están viendo también por la señal de Facebook. Para ustedes, ¿por qué en Chile existen, están actualmente presos políticos ahora? Podríamos partir contigo, compañera, y después con Jordan. Ok, en primer lugar, yo quiero hacer una claridad. Yo no estoy aquí hablando en nombre de la lista del pueblo, ¿ya? La lista del pueblo es eso, es una lista electoral. Yo soy militante del Movimiento Internacional de los Trabajadores, MIT, ¿ya? Y soy abogada, coordinadora, hasta ahora, de la Defensa Popular, que se dedica específicamente a la defensa de luchadoras y luchadores sociales y, evidentemente, en especial a los presos y presas políticos, ¿ya? Y digo, y hablo esto porque, claro, la lista del pueblo tiene sus voceros, su comité ejecutivo, etcétera, entonces no quiero, no puedo arrogarme, digamos, hablar en nombre de toda la lista, ¿ya? Eso para que no haya después confusiones. Ahora, efectivamente, nosotros, desde mi ubicación primero como defensora penal y después como candidata a la constituyente y ahora como constituyente electa, yo tengo una posición tremendamente clara, absolutamente, digamos, profunda en eso. Creo que, efectivamente, en Chile existe la prisión política y no existe solamente a partir del 18 de octubre o del llamado estallido, que para nuestro gusto es más que un estallido o más que una revuelta, sino que es directamente una revolución en que irrumpimos, ¿no es cierto?, las masas a nivel nacional. Partió en Santiago, pero se extendió por todo Chile y irrumpió violentamente, agotada, cansado, el pueblo de tanta explotación, tanta opresión, tanta criminalización. Y la prisión política, para mí, es un concepto que va mucho más allá de lo que pretende la autoridad plantear, porque la autoridad se afirma en el concepto de prisión política que surgió de las Naciones Unidas y de las autoridades internacionales, digamos, que dicen que el preso político es aquel que es perseguido por sus ideas religiosas, de raza o alguna, digamos, ideología. Y nosotros decimos, efectivamente, el que es perseguido por sus ideas, pero, efectivamente, las ideas de una u otra forma se tienen que expresar en la vida. Entonces, evidentemente, para nosotros todas y todos quienes, ante las políticas, ¿no es cierto?, de opresión y de explotación, de crimen terrible, de crímenes de lesa humanidad y todo lo que significa, no solamente hoy, sino que viene desde la dictadura, ¿no es cierto?, un sector del pueblo responde, se defiende, resiste, o se defiende, digamos, resiste, enfrenta o se defiende, y yo quiero dejar categóricamente la concepción que yo tengo, creo que, o sea, y digo así tajantemente que la autodefensa es un derecho y es un deber además, porque cuando el Estado ataca por la vía, ¿no es cierto?, de terrorismo del Estado, con ejército, con policía, con carabineros, con persecución, con muerte, con tortura, todo eso, evidentemente el pueblo tiene el derecho a defenderse. Y en ese marco, ¿no es cierto?, partimos con el preso, digamos, histórico, histórico, el más antiguo, que hoy fue traído hace poco más de un año, qué sé yo, un año y medio, poco antes del 18 de octubre, o recién, poquito antes del 18 de octubre, que es Mauricio Hernández Norambuena o el comandante Ramiro, que nosotros lo reconocemos, lo defendemos, lo reivindicamos como un preso político, porque más allá de que hay que aclarar, porque dice, oh, que mató, no, él está condenado como autor intelectual del atentado, ¿no es cierto?, a la expresión más tremenda de la constitución del 80 y de la dictadura, ¿ya? Una dictadura que asesinó, que hizo desaparecer, que ejecutó personas, que violó, que torturó, que exilió, que desterró, y que evidentemente llevó al pueblo chileno, mujeres, hombres, estudiantes, niños, a la miseria más terrible reconocida en la historia de Chile, como fue en los años 80 la crisis económica. Entonces, no solo obligaba al pueblo a tener hambre, sino que lo mataba y lo asesinaba. Ante esa situación, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del que yo nunca fui militante ni nada, soy solas, yo de hecho yo tengo, y lo he planteado así siempre, tengo diferencias tácticas con eso, yo creo en la autodefensa, reivindico la violencia revolucionaria, pero creo que eso tiene que surgir de los movimientos de masa, de trabajadores, de pobladores, no la acción individual, por ejemplo. Pero sin embargo, todas esas diferencias tácticas podemos discutirlas eternamente, pero nosotros tenemos el deber de defender tanto al comandante Ramiro como cada uno de los compañeros y compañeras que están privados de libertad o perseguidos o criminalizados por enfrentar a este Estado opresor. Ese es el concepto que yo tengo y por lo tanto yo planteo hoy día una política distinta y planteamos desde el MIT y desde mi ubicación como constituyente una política distinta a la defensa de ese indulto general que tiene fecha límite, donde queda una cantidad impresionante de compañeras y compañeros fuera de ese posible indulto que es muy difícil que llegue a buen puerto porque Piñera ya dijo que lo iba a vetar, ¿no es cierto? Por lo tanto nosotros proponemos que la salida política acá es una amnistía general para todas y todos los presos, mapuche, chileno, de antes del 18 de octubre y de después del 18 de octubre. Esa es mi posición. Bastante clarita y yo concuerdo bastante con varios puntos que planteo compañera. Jorda, no sé si también quieres complementar desde el enfoque los derechos humanos, ¿cómo han visto esta situación? Sí, bueno, primero agradecer la invitación desde la ONG Observa los Ríos. Estamos también como bien pendientes de la situación de los presos de la revuelta, ¿cierto? Acá en Valdivia igual han habido casos también de muchas personas que han sido detenidas en contexto de manifestaciones, pero asimismo como la compañera María Rivera señalaba, igual consideramos que efectivamente en Chile existen presos políticos. Estos presos están siendo de una u otra forma, ¿cierto? Torturados en algunos casos y en otras ocasiones también se ha visto que no existe un debido proceso, ¿cierto? De sus causas judiciales. Y por lo mismo también nos hacemos parte un poco de las palabras de María Rivera, quien también indica que hoy día existen, ¿cierto? Presos políticos desde antes, desde el 18 de octubre. En específico también cabe señalar los miles de presos, cientos de presos, ¿cierto? Que hay del pueblo mapuche que ya desde entrada a la democracia se han manifestado bajo la autodefensa como una forma o un mecanismo en realidad de hacerle frente a este genocidio que ha cometido el Estado de Chile en realidad, ¿ya? Nosotros claramente, así como la compañera María Rivera señalaba, nosotros no hacemos parte también de esas denuncias en realidad, ¿ya? En Chile, y hay que dejarlo en realidad muy claro, en Chile existen presos políticos. Presos que hoy en día están presos tanto por sus ideas, pero también por las acciones de autodefensa que han llevado a cabo, ¿ya? Y eso es importante también señalarlo, ya que la autodefensa es parte esencial y es un derecho humano que es transversal a todos, ¿ya? Lo está demostrado a partir de los cientos de grupos, ¿cierto? O grupos que se organizaron también en la dictadura para hacerle frente, ¿cierto? Al dictador y a los grupos civiles, porque también hay que mencionar que la dictadura es una dictadura cívico-militar la que vivimos acá, por lo tanto existieron grupos armados de derecha principalmente que masacraron también a personas, ¿ya? O sea, fueron también partícipes, activos, ¿cierto? Cómplices, muchos de ellos, en la desaparición forzada de algunas personas, ¿ya? Por lo mismo también hay que ser claro en eso y mencionar de que hoy día la prisión política en Chile es una práctica que se ha llevado a cabo desde la dictadura, pasando por la transición, y hoy día, hasta el día de hoy, ¿cierto? Desde el 18 de octubre en adelante se ha visto cómo el Estado nuevamente sigue ejerciendo la prisión política a las personas que han ejercido su legítimo derecho a manifestarse, ¿ya? Principalmente nosotros desde la ONG Observa los Ríos claramente nos formamos desde el 18 de octubre, pero no hacemos oídos, o sea, no nos hacemos los sordos ni tampoco los ciegos, ¿cierto? Frente a las vulneraciones que se han vivido en otras épocas de nuestra mal llamada democracia, ¿ya? Porque eso es también como nos hemos formado, ¿cierto? Dentro de los derechos humanos vemos que estas son prácticas estatales y que traspasan los gobiernos, ¿ya? No es una práctica que se genere precisamente a partir de la derecha, sino que es una práctica que se genera transversalmente desde los gobiernos de Elwin, ¿cierto? Que instaura esta transición a la democracia, ¿ya? Y reitero, una mal llamada democracia, porque prácticamente no existe en algunos casos esta pseudo-democracia, la misma constituyente, Escaño Reservado, lo decía anterior, hace unos días atrás en un programa en Mentiras Verdaderas, ¿cierto? Para lo que los chilenos muchas veces es democracia, para el mapuche, y en este caso también a mí me toma mucho eso, porque soy parte también del pueblo mapuche, ¿cierto? Nunca ha sido democracia, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar de que estamos en un país democrático por el simple hecho de que podemos elegir a nuestros representantes, ¿cierto? Eso no es solamente lo que constituye democracia. La democracia también se ejerce a partir de nuestro legítimo derecho a la manifestación y el legítimo derecho también a autodefendernos. Y eso es parte esencial, ¿cierto?, de generar democracias activas, democracias participativas también, ¿cierto? El tener que nosotros, tener un ámbito de poder expresar nuestro descontento frente a los diversos gobiernos que nos han llevado durante 30 años. Bien, o sea, yo, claro, personalmente yo estoy de acuerdo con sus dos apreciaciones de la Asamblea Comunal. Igual hemos planteado una posición clara y concreta por la existencia de los presos políticos, sea de la revuelta también, sea también mapuches y los históricos, y también una clara demanda por la libertad de los compañeros y compañeras. Y, claro, uno a la gente preguntará, bueno, ¿por qué entonces la insistencia por el gobierno de trasladar siempre este debate al tema leguleyo, ¿no? Como uno lo escucha siempre, ¿no? No hay presos políticos porque no hay presos de ideas, como lo que siempre pregunta. O, al contrario, estas personas están bajo procesos judiciales, ¿ya? Y ocurre también, me imagino que también en otro ámbito que hemos escuchado. No hay violaciones sistemáticas porque la Comisión Interamericana dijo que no hay violaciones. Entonces, todo lo traslada a un discurso leguleyo, que no sé cómo ustedes, pero a mí me parece que esconde, trata de esconder como el tema político que hay detrás de esos compañeros, como el ejercicio político, el proyecto detrás de esos compañeros. Que hay, más o menos, que por eso están presos, ¿no? Y ahí no sé cómo ustedes ven como esa constante negación del gobierno, de los sectores también del poder, ante la existencia de presos políticos. Y si eso también se vincula a tal vez una política que algunos también han visto como sistemática de transformar Chile como un Estado más policial, de ser más duro con las manifestaciones sociales, de encarcelar más a los compañeros y compañeras que se manifiestan. ¿Cómo lo ven desde esa visión? La misma lógica de la compañera María y después Jorda. Ok. Sí, bueno, efectivamente, lo que tenemos que explicarnos, yo hace unos días estaba en un foro y también explicaba lo mismo. Acá se aplicó este modelo neoliberal, ¿no es cierto?, desde la dictadura. Es decir, en la dictadura incluso, ¿no es cierto?, se escorpió o se arrebató o se robó, literalmente, por ejemplo, gran parte del territorio de Guadmapu, ¿no es cierto?, a punta de fusil. Pero a punta de fusil también se aplicaron todas las leyes, la economía, las privatizaciones de todo tipo, todo eso. Y junto con eso, evidentemente, se exterminó, se descabezó la lucha popular y la lucha social a través de asesinatos, cárcel, exilio y todo lo que ya hablábamos. Entonces, y el pueblo quedó, por así decirlo, en la indefensión con los organismos, ¿no es cierto?, sindicales, institucionalizados, que servían para qué, para discutir, sentarse a discutir el aumento miserable del sueldo mínimo, etcétera. Entonces, y eso, y se fue acumulando la bronca, se fue acumulando la bronca por cuestiones concretas, concretas. Ya las familias en Chile sobreendeudadas completamente, no hay acceso a ninguno, a ninguna de las demandas básicas, como vivienda, salud, educación, carreteras, agua, todos los recursos naturales, ¿no es cierto?, provocaron, por ejemplo, una cantidad de discusión anti-extractivista, porque evidentemente, si la gente ve que los dueños de esas minas, ¿no es cierto?, trabajan sin escrúpulos para su riqueza, entonces ahí vemos todo malo, que empezaron ya, el desierto empezó a llegar a Santiago casi, ya usaron todo el agua para las minas, ahora se empiezan a usar el agua del mar, ¿no es cierto?, con desalinizadora, todo, todo eso. Y todo eso se juntó, se empezó a acumular, y salimos y estallamos, y dijimos no más, y no queremos más, y no son 30 pesos, son 30 años, y no queremos tampoco a esos partidos que fueron parte, esos partidos tradicionales que fueron parte de profundizar todas esas leyes de la dictadura. Todos los partidos con representación parlamentaria, ya sea por acción o por omisión, de la cárcel, de todo, de que no haya habido verdadero juicio y castigo, etc. Entonces, y cuando estalló el pueblo chileno, y salimos a las calles, ¿qué pasó con esas 10 familias que decimos nosotros que son las dueñas del país? Sintieron en peligro sus privilegios, su riqueza, su poder. ¿Y qué dijeron? Nosotros vamos a reventar esta movilización, ¿cómo? Declarando la guerra a través del mismo presidente de la República, ordenando, ¿no es cierto?, al ejército, a la policía, que disparen, que dejen más de 500 personas lesionadas completamente de la vista, con ciegos, un par, ya conocemos esa historia, ¿no es cierto?, y muchos, ciegos de un ojo, personas en estado vegetal, etc., y los demás, a la cárcel, o a la cárcel unos días, y con una condena, para que le sirva de lección, y diga acá, si usted lucha, usted lucha, o muere, o queda en la cárcel, o queda con antecedentes penales. Es una forma, ¿no es cierto?, de frenar esa lucha. El problema que tiene ese poder es que los problemas que nos hicieron salir a la calle no se han resuelto. Entonces, seguimos en estatus quo, seguimos en espera, a ver cómo vamos a resolver. Y le arrancamos esta convención constitucional. Los obligamos, porque nunca en 30 años ningún gobierno de la concertación, ni los políticos tradicionales, ni los empresarios, ni de la derecha tampoco, nunca quisieron tocar la constitución, el centro de la constitución del 80. Porque Ricardo Lagos le hicieron bastantes modificaciones, pero la columna vertebral del sistema económico neoliberal que tenemos con todo privatizado y sin derechos, no se va a tocar si nos damos una lucha tremenda. Y por eso hay presos políticos, porque ellos son como el trofeo que tienen los poderosos para decirnos que no tenemos que luchar. Y esa es la explicación, es absolutamente política, absolutamente, no solamente acá. Ustedes saben que en Colombia ya hay más de 50 muertos y hay muchísimos desaparecidos, sobre todo la juventud, lo que se llama también la primera línea allá. Hay una persecución en todas partes. Hay presos políticos en Argentina también, hay presos políticos, en Paraguay hubo hace poquito bastantes presos políticos que están todavía en proceso, hay en todos los países. ¿Y por qué? Porque el sistema capitalista a nivel mundial ha demostrado que no tiene condiciones de resolver los problemas de las mayorías. y las mayorías tenemos que salir a pelear para conquistar esas demandas, digamos, y ellos, ¿qué hacen? Nos meten presos. Y hoy son estos compañeros. Y ellos dicen que no, hoy día, hoy día o ayer salió en el Mercurio, decía, son 25 los presos políticos y los dicen de a uno por uno. Nosotros no estamos hablando. Y nosotros reivindicamos todos, cada uno, cada uno de los hechos que se cometieron o en algunos casos que dicen que se cometieron, ¿no es cierto? Porque hoy mismo absolvieron a un compañero de Antofagasta, ¿no es cierto? Y a otro, otro, nosotros de Defensa Popular también hemos logrado absoluciones como Mauricio Che, Uke, y otros, digamos. Entonces, las acciones que dicen que cometieron y las acciones que se cometieron, cualquiera sea, cualquiera, ¿ya? Yo no hago separación que este tiró, lanzó una molotov y este otro intentó o quemó una micro o este otro saqueó un supermercado, no, todas, todas las conductas realizadas en el marco de la movilización social deben ser considerados actos políticos y deben ser reivindicados y defendidos como presos políticos. Porque acá la cuestión no es moral. Acá la cuestión es que todos los que salimos nos dimos cuenta a lo largo de todo Chile que todos estábamos peleando por lo mismo. No es que alguien, estamos diciendo quiero defender a una persona que fue y entró a una casa y quiso robar una casa. No estamos defendiendo a alguien que dijo, oye, secuestró a una chica y la violó. O estamos, o el hijo del senador que atropelló, no es cierto, a un joven y salió libre ratito. No estamos diciendo ello, estamos diciendo en el marco de la movilización, de la protesta, del paro del 12 de junio, del 12 de noviembre del 2019, eso estamos diciendo. De las protestas del hambre del año pasado, eso. ¿Jordan? Para complementar igual desde... Sí, mira, claramente existe como este, en realidad Chile se especializa en este como judicializar, ¿cierto? Y enviar como hacia el derecho o delegarle al sistema judicial, ¿cierto? Esta como pseudo-administración, ¿cierto? De que es lo que es justo y que no, ¿ya? Pero hay que ver también y bueno, claramente es porque es parte también de un poder, ¿cierto? Del Estado que está, en realidad está encargado de administrar esa justicia. Pero tendríamos que ver también y analizar cuál efectiva ha sido esa justicia, ¿ya? Y para quiénes ha sido efectiva. Porque si nos damos cuenta en el sistema judicial hoy día, y bueno, esto en realidad el sistema carcelario en general ha sido puesto en duda desde hace mucho tiempo en realidad, de que hoy día son los pobres los que se van a la cárcel, ¿ya? No son la gente rica, sobre todo en Chile. Y eso hay que tenerlo claro, o sea, hoy día en Chile somos, y digo somos, en realidad, somos los pobres, ¿ya? Lo que pagamos con cárcel es romper un basurero, ¿ya? El romper un torniquete en Santiago, ¿cachai? O sea, no son la gente rica, o sea, la gente rica hoy día en Chile tiene clases de ética, tiene, y bueno, tiene multas, ¿cachai? Que son irrisorias para lo que ellos tienen, o sea, fácilmente, o sea, no sé, Popón Selerú, ¿cachai? Fue condenado con clases de ética por el caso Soquimich, ¿cachai? Y además también con una multa irrisoria de acuerdo a todos los sobornos que pagó a los políticos, te fijas ahí, pero él no fue a la cárcel, ¿pó? Entonces, si vamos a hacer como, o hacia Chile, en realidad, y al Estado de Chile le interesa administrar una justicia que sea ejemplificadora, hasta el momento lo está haciendo solamente con los pobres, porque claramente, como decía María, la compañera María Rivera, ¿cierto? Al fin y al cabo, en realidad, una vez de que te toman preso por estar manifestándote en las calles, se toma a ese sujeto, a ese manifestante, como un ejemplo para el resto, y un ejemplo en todos los casos, ¿ya? Porque no es solamente el sistema judicial, sino que también es el sistema policial el que hoy día también administra justicia sin tener la potestad para administrar justicia, ¿ya? Hoy día vemos como carabineros para poder detener a un delincuente, o sea, un delincuente, perdón, a un manifestante ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Lo golpea, ¿cierto? Lo deja con contusiones. Muchas veces administra la justicia incluso antes de que se demuestre cuál es el delito que cometió la persona, ¿ya? Claramente, hoy día, vemos como, y a eso, ese es como el punto también importante, creo yo, que hay que señalar que no es solamente el sistema judicial el que está hoy día fallando en estos casos, sino que es también el mismo sistema policial que hoy día no funciona, ¿ya? Carabineros hoy día no es una institución que está encargada del orden público, hoy día Carabineros de Chile es una institución que está dictada y está mandatada para matar a las personas, para lesionar a las personas, ¿ya? No es una institución que hoy día sea legítima, de hecho, para poder administrar esta, o poder llevar a cabo la ley, el orden y la ley, ¿ya? Porque Carabineros, de hecho, ni siquiera tiene, hoy día, el control preventivo de identidad es netamente a partir del prejuicio que tenga Carabineros, es decir, Carabineros te puede parar a ti en la calle solo porque, no sé, tenía aro, en el caso mío, por ejemplo, si yo tengo expansiones, tengo, puedo ser un potencial delincuente para cualquier Carabinero, ¿se fijan? Y él me puede hacer un control preventivo de identidad, si yo no accedo a ese control preventivo de identidad, ¿qué es lo que hace Carabineros? Me puede llevar detenido, ¿se fijan? Cuando incluso las mismas normas de Carabineros dicen que no, no te pueden llevar detenido, te pueden hacer, incluso los controles de identidad, muchas veces, Carabineros, cuando se ve, nosotros lo hemos visto, lo hemos evidenciado en las calles, cuando te exige un control preventivo de identidad y se empieza a aglutinar la gente, ¿cierto?, en torno a solamente el acto del control preventivo de identidad, ¿qué es lo que hace Carabineros? Al final termina llevando a la persona, ¿ya?, que le iba a hacer el control preventivo de identidad ahí mismo, se lo termina llevando detenido, ¿para qué? Para, según ellos, hacer el control preventivo de identidad en la comisaría, cuando, dentro de los protocolos, no es necesario hacerlo, porque es un simple control preventivo de identidad, ¿te fijas? Entonces hoy día vemos que hay instituciones que no están capacitadas para impartir justicia, pero que aún así imparten justicia y lo hacen de la manera más cruel, ¿ya?, torturando, sacándole los ojos a los manifestantes, no solo uno, a algunas personas con dos ojos, ¿ya?, tirando bombas lagrimongenas a mansalva, que hoy día vemos un caso, ¿cierto?, que ha sido también ícono de la injusticia de este país, ¿ya?, porque aquí reiteramos y nos vamos nuevamente al caso de los presos políticos, hoy día tenemos presos políticos, ¿cierto?, que han sido, claro, han sido sorprendidos, no sé, bajo actos, que han sido bajo el, las manifestaciones del ONCE y que han llevado, han estado dos años presos, hoy día el carabinero que le tiró una bomba lagrimogena a Fabiola Campilla y tiene prisión domiciliaria, ¿te fijas?, ¿ves cómo es?, ¿cómo equiparamos entonces el peso, ¿cierto?, en los actos de, ahí, ahí, claramente no hay un enfoque de derechos humanos, fiscalía, claramente, no se pega, ¿te fijas?, entonces, aquí, eso es lo preocupante en realidad, ya que hoy día en Chile tú no puedes salir a manifestarte porque carabineros bajo su propio prejuicio te puede tomar detenido, insisto, te puede quitar los ojos, te puede torturar y quedan sin ningún, sin ninguna causa penal, ¿te fijas?, ningún carabinero hoy día tiene, nosotros, a partir de la ONG Observa los Ríos, bajo las presiones que hemos hecho a partir de la fiscalía, últimamente, la última noticia que hemos recibido es que hay cuatro, cuatro carabineros van a ser formalizados desde el 18 de octubre, ¿ya?, por actos de tortura, ¿cierto?, y malos tratos, claramente, en el momento de la detención de algunos manifestantes, solo cuatro, dos años, eso es preocupante en realidad. Sí, más que preocupante y también hablo un poco de, ahí Jordan también hizo parte de lo que es los problemas gravísimos que tiene la institución de carabineros ya totalmente corrupta por los miles de corrupción relacionadas con el dinero, pero también con las miles de violaciones de derechos humanos que se han visto por las calles de varias ciudades del país. Y, bueno, para no, un poco es un tema que nos vamos a abordar para el segundo bloque, para irnos también a una pausa musical, nos vamos a ir con Charlie García, nos siguen pegando abajo, y volvemos a la Anduía Rebelde con la compañera la compañera María Rivera y el compañero Jordan. Ya, así que no se despegue de la transmisión. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos escuchando La Bandurria Rebelde, una voz asamblearia del pueblo que avanza. La Bandurria Rebelde, un espacio producido por la Asamblea Comunal de Valdivia. La Bandurria Rebelde, un espacio organizado por la Asamblea Comunal de Valdivia. Cada martes nos trae también interesantes conversaciones, debates, temas también coyunturales, siempre relacionados al movimiento popular y su lucha en las calles también por una dignidad mejor acá en Chile. Y bueno, nos acompaña el compañero Jordan Villalaf, que es parte del Observatorio de Derecho Humano a los Ríos. Y también nos acompaña la compañera María Rivera, que es abogada de la Defensoría Popular, también electa y constituyente polarista del pueblo. Y estábamos nosotros conversando en el bloque anterior acerca de los presos políticos y de cómo compañeros y compañeras han caído en la cárcel bajo la mirada del Estado, en complicidad con la Fiscalía, con el Poder Judicial y con la Policía. Esa triada que está en decadencia y que está profundamente deslegitimada por el pueblo. Y también cómo esos compañeros aparte tenían un proyecto político. No solamente, porque eso también hay que relevar, y también un poco lo mencionaba también la compañera María Rivera, cómo la autodefensa también y la acción y la protesta son parte de un sentir también popular en contra de este modelo que por los últimos 30 años ha ido quitándole dignidad a la gente, privatizando los derechos y un sinfín de elementos que fueron los que estallaron en la revuelta. Y Jordan también plantea un poco cuáles han sido las carencias también de los derechos humanos. Nos despertamos también con el caso más mediático de Fabiola Campilla, donde se retrasa nuevamente el juicio al carabinero, al excapitán Patricio Maturana. Y bueno, acá en Valdivia también, hace muy poco, subimos la información que solo cuatro, si me corriges bien, Jordan, cuatro casos recién han estado en proceso. Donde uno sabe también que hubieron miles de cientos de casos también acá en Valdivia y en la región sobre brutalidad policial. Pero también al último tenemos la información positiva de que el compañero Leonardo Quilodran fue absuelto, que también era un preso político en Concepción, terminó la absolución total. Entonces esperemos también que eso se mantenga, porque igual uno sabe que a veces la Fiscalía también vuelve a retomar y compañeros que han nuevamente estado en ese proceso de judicialización. Entonces igual queríamos tomar este bloque, igual un poco llamado para ser también más conciso y más breve también, sobre los derechos humanos, que es algo que también se enlaza también con esto. Y a propósito también que estamos en un proceso también constituyente, donde se va a debatir también muchos temas que van a competir a la sociedad. ¿Cómo ustedes, primero de su mirada, empezaremos con Jordan y después con María, ¿cómo ven ustedes el rol o el rol que debe tener los derechos humanos en este debate? ¿Cuál debería ser su posicionamiento en este debate constitucional? Si lo han visto también ustedes como defensoría. ¿Cómo primero usted va a hacer? Sí, mira, bueno, desde Observa los Ríos, la ONG en realidad ha estado igual bien al pendiente de cómo se va a abordar los derechos humanos en esta nueva Constitución. Si bien nosotros también fuimos parte de la campaña de la candidata, cierto Aurora Delgado, quien ya fue electa, salió electa por la lista Pro Dignidad acá en la región de los Ríos, nosotros claramente hacemos un trabajo desde ahí con ella. Por eso también estamos bien interesados en realidad en cómo se van a instaurar los derechos humanos en esta nueva Constitución. En ese sentido nosotros siempre hemos planteado desde que nos integramos al núcleo de trabajo que tiene Aurora Delgado de que los derechos humanos tienen que ser algo que tiene que ser primordial en esta nueva Constitución. Es decir, tienen que estar garantizados para todas, todos y todes, cierto, los derechos humanos como una manera integral en realidad para poder proteger, cierto, la vida en todas sus formas. Eso no quiere decir que prácticamente seamos como, claro, pro vida en todos sus sentidos. Nosotros claramente hacemos las distinciones, cierto, en el sentido de que, por ejemplo, abogamos, cierto, por un aborto libre, seguro, gratuito, pero también abogamos también por otros derechos que hoy día no son garantizados por la Constitución, ¿ya? Que si bien se nombran en el papel, pero hoy día, gracias a este gran modelo económico, cierto, capitalista que tenemos, prácticamente nuestros derechos humanos han quedado relegados al mercado, ¿ya? Y eso es lo que nosotros también criticamos fuertemente. O sea, hoy día se habla mucho y muchos constituyentes también hablan, cierto, de este capitalismo social. Nosotros, la verdad, no nos gusta mencionar mucho como este capitalismo social, ¿ya? A nosotros lo que nos interesa es que los derechos humanos queden plasmados en esta Constitución y que verdaderamente en la práctica se garantice su protección, ¿ya? Y en ese sentido nosotros estamos claramente muy afectos a también a compartir experiencias, ¿cierto? Lo que nosotros hemos en realidad aprendido, mucho de eso ha sido a partir también del 18 de octubre porque nosotros somos una organización igual relativamente nueva, pero que se ha ido nutriendo en realidad de todo lo que hemos visto en la calle, ¿ya? Y podemos asegurar en realidad que hoy día también, desde que comenzó la pandemia, también hemos visto otra cara de lo que son las vulneraciones de los derechos humanos, ya no solamente en el contexto de una manifestación. Hoy día también podemos ver cómo hay cientos de campamentos, ¿cierto?, en Valdivia y en todo Chile, en realidad, que están viviendo también la peor cara de lo que es la pandemia, viviendo en un hacinamiento horrible, ¿cierto?, y que también hoy día constantemente tienen este acoso por parte de las autoridades, por parte de muchos alcaldes, ¿cierto?, pero también por parte del Estado y sus policías, ¿ya? La forma en que van también a desalojar estos campamentos muchas veces también es agresiva, también es faltando mucho a los protocolos que tiene el mismo carabinero, Entonces, hoy día en realidad nos preocupa el tratamiento que se le va a dar a los derechos humanos, ¿ya? Y también el cómo, en cierta medida, se puede ir permeando o se puede ir solapando esta discusión de los derechos humanos frente a un tema que también es muy político y económico, ¿ya? Nosotros entendemos claramente que existen ganas de cambiar el modelo económico a partir de la Constitución, ¿ya?, pero eso debe ser también a partir de la misma protección, ¿cierto?, y promulgación en la Constitución de los derechos humanos. Eso creo que nosotros, por lo mismo, estamos como con las ansias en realidad de que esto quede plasmado y que no sea solamente un papel, ¿ya?, sino que se garantice verdaderamente a partir de las propias instituciones que emanen luego este enfoque de derechos humanos en todas sus aristas. Y, compañera María Rivera, ¿cuál es su visión que tienen desde cómo implementar los derechos humanos? Un poco tomando en consideración también los elementos que decía Jordan, que no queda solamente en el papel. ¿Cómo está y hemos visto? Bueno, exactamente ese es el nudo y es el centro de la cuestión. Porque hoy día, bueno, porque primero, digamos, el concepto de derechos humanos es mucho más extenso que solamente la prisión, la tortura, la desaparición o la ejecución política, digamos. Derechos humanos hoy día podemos considerar, ¿no es cierto?, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, centralmente. Entonces, nosotros tenemos una oposición desde el movimiento internacional de los trabajadores que también es bastante, digamos, seria, es bastante, además, osada, por así decirlo, según algunos analistas políticos, ¿no es cierto? A mí me han entrevistado de la CNN, del Mercurio, todos los medios conservadores, y yo les he dicho lo mismo. Nosotros, si el pueblo chileno, los trabajadores, la juventud y todas las mujeres, incluso los adolescentes, los estudiantes secundarios que fueron quienes desataron, ¿no es cierto?, esta revolución, no participamos y no tomamos las decisiones absolutamente todas democráticas. Primero, declarando soberana esta convención constitucional, yo les puedo asegurar que podemos redactar la más hermosa Constitución como un bello poema, pero no vamos a poder cumplirla. ¿Y por qué? Porque para empezar a resolver los problemas del pueblo chileno y de las comunidades y todo, necesitamos, concretamente, tener en nuestras manos el poder político y el poder económico. Mientras no tenga el pueblo ese poder económico y ese poder político, es imposible que resolvamos los problemas. ¿Y ese poder político y económico, cómo lo obtenemos? Nosotros creemos definitivamente que hay que expropiar, sin indemnización, todo el sector productivo, la banca y las grandes empresas y la gran riqueza de esas 10 familias dueñas. No existe otra posibilidad, no existe, porque yo puedo decir, esta nueva Constitución declara como derecho universal el agua. ¿Y cómo le decimos a la gente que el agua no es nuestra? ¿O los dueños del agua van a decir, no hay problema, como lo dice la Constitución, se lo entrego? Si no lo han hecho en 30 años, es más, están terminando con el agua. ¿Cómo decimos nosotros, la misma seguridad social para todos? ¿Y quién resuelve cómo lo hacemos si el dinero se lo llevan las transnacionales y las grandes empresas? Y así, con la educación, con la salud y con todo. Entonces, acá el problema nos está en la redacción puramente de la Constitución. Así como la democracia, evidentemente, que no es, el centro de la democracia no es votar. El centro de la democracia es decidir qué hacemos con la riqueza, cuánto producimos, quiénes producimos y para qué producimos. Y esa es la cuestión central. Y eso es lo que prohíbe, precisamente, el acuerdo por la paz. No tocar los tratados internacionales, que son la columna vertebral del modelo neoliberal. Bueno, ahora está el tema de otra, nuevamente. Así de eso, para garantizar los derechos. Perdón. No, sí, no hay problema. O sea, para ir cerrando, igual el tiempo siempre nos apremia en este programa de radio y son muy buenas en la conversación. Pero solamente quería cerrar también, tal vez un breve mensaje a ustedes en este momento, que la discusión todavía no se abre sobre los derechos humanos y sobre los presos políticos, pero para ustedes, ¿qué puntos deberían ser clave para que haya un proceso de reparación y también a las víctimas de violación de derechos humanos durante la última revuelta y que no se vuelva a ejercer? ¿Qué ustedes pedirían como demandas que han estado en este momento al persiguiente? Jordan y después de María. Mira, claramente, bueno, esto se viene viendo desde los 70 en realidad, ya, juicio y castigo, claramente, para los culpables de crímenes de lesa humanidad. Y sobre todo, y la más importante y apremiante, es la disolución de Carabineros de Chile. Es una institución criminal, lo reitero y lo voy a seguir reiterando de aquí, y toda la vida hasta que exista Carabineros, porque en realidad es una institución que hoy día no está capacitada en derechos humanos, no está, es una institución, insisto, criminal y que hoy día está en la impunidad, ya, son cientos y cientos, más de 400, 400 personas han perdido sus ojos. Eso es crimen de lesa humanidad, es una práctica emanada desde el Estado y que ha sido ejecutada por Carabineros de Chile. Por lo tanto, Carabineros de Chile hoy día ya no tendría que existir, ya, tiene que haber una disolución de Carabineros y generar una nueva policía, una nueva refundación, ya, porque hoy día vemos que la policía no está especializada en derechos humanos, sus protocolos no los llevan a cabo, ya, esa sería la gran demanda en realidad, eliminar la institución de Carabineros, ni siquiera refundarla, sino que eliminarla y crear una nueva policía, porque no estamos seguros de que si todos los efectivos policiales que hoy en día están fueron profesionalizados, pero profesionalizados en matar, ya, y en acriminar a su propio pueblo, ¿quién nos asegura de que con más enfoque en derechos humanos que le otorguemos ahora lo van a absorber y lo van a poner en la práctica? Nadie, absolutamente nadie te lo va a asegurar. Y es porque Carabineros tampoco tienen las ganas ni la intención, nunca, Carabineros nunca, desde todos los generales que han pasado desde el 18 de octubre, ninguno de ellos ha hecho un mea culpa respecto a los derechos humanos violados, ¿cierto?, durante todos estos tres años, ¿ya? Entonces, claramente para nosotros esa es una bandera de lucha y una demanda principal, creo que no solamente de nosotros, porque nosotros hace un tiempo atrás hicimos una cuenta pública de derechos humanos con varias organizaciones civiles de derechos humanos y todas, todas, absolutamente todas, llegamos a la conclusión de que Carabineros de Chile es una institución criminal y que no debería estar existiendo en estos momentos y que hoy día deberíamos estar discutiendo en exclusiva su disolución. Esa sería la gran demanda en realidad para poder llevar un poco de justicia en realidad a las personas que han sido violentadas en sus derechos a la manifestación en este país. Y María, a ver, ¿algún complementar también? Ok, sí, coincidentemente digamos con Jordan, evidentemente que el juicio y castigo, pero yo creo que la única posibilidad de conseguir juicio y castigo es que esta convención constituyente se autodeclare soberana, destituyendo y sometiendo a juicio y castigo al primer responsable de la violación de los derechos humanos que es Sebastián Piñera. A partir de ahí, ¿no es cierto?, que se hagan, que se conformen organismos de la sociedad civil, de los familiares, de los ejecutados, de los presos, de los muertos a partir del estallido, etcétera, para que se haga una investigación certera, porque tampoco podemos confiar en el Poder Judicial que nos ha demostrado, ¿no es cierto?, dictar sentencias que son absolutamente absurdas en contra del pueblo y absurdas de libertad, digamos, para los poderosos. Entonces nosotros creemos que hay que reconstruir todo efectivamente, discutir qué policía necesitamos y cuándo la necesitamos discutir entre nosotros. Y lo más importante es poder avanzar en la expropiación de la riqueza para poder tener dinero, el pueblo chileno que pueda, ¿no es cierto?, decir. Y para poder controlar con las comunidades y los trabajadores todo lo que se hace. Entonces, si somos capaces de organizar la autodefensa, posiblemente no necesitemos, porque no hay peligro de guerra, ni ejércitos, grandes ejércitos, ni policías que apliquen nada más y nada menos que el derecho penal del enemigo, que es lo que explicaba Jordan, el que tiene pinta, lo agarro, lo someto, le meto una mecha en la mochila, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que discutir, compañeros, y estamos en este momento, tenemos toda la posibilidad de reconstruir, de verdad, discutir. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? Los pueblos originarios, ¿qué quieren? ¿Quieren autodeterminarse? ¿Quieren ser solo autónomos? ¿Quieren ser parte de este estado opresor o no quieren? Tenemos que discutir todo. Y tenemos posibilidad hoy día, porque nos ganamos en la calle el derecho a discutirlo. Y por lo tanto, yo los invito a eso, a estar pendientes de lo que se hace y a ser parte. Hagan asamblea, júntense, llámenos, llamen a todos los constituyentes que debemos estar en la calle, porque se supone que salimos de la calle. Bien, bueno, con esa, nosotros también coincidimos como asamblea, con esas últimas palabras también del juicio de castigo a los responsables por la violación de derechos humanos y también la disolución de carabineros. Despedimos un nuevo programa de la bandura rebelde también a todos los que nos escucharon por la por el 90.1 y al FM y también los que nos vieron por la señal streaming de la Radio Universidad Austral. También saludamos también y agradecemos también la compañía de la compañera María Rivera desde el Distrito 8, no sé si de Santiago, desde la región metropolitana y al compañero Jordan también, amigo también de acá de Valdivia. Así que nada, nos estamos viendo como siempre el llamado a organizarse, a continuar en la lucha, de que este fenómeno, bueno, este espacio lo abrimos nosotros y tenemos que ser también los dueños de este camino. Así que nos vemos, saludos también a Jordan y la compañera María Rivera. Un abrazo igual, que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana en La Bandurria Rebelde. Una voz asamblearia del pueblo que avanza. La Bandurria Rebelde, un espacio producido por la Asamblea Comunal de Valdivia.